Ay, afuera cielos, pampa verde y ancho Yo soy Manuela Forero y soy la cantante de Serapia Hola, yo soy Martín Cuaglia y soy el guitarrista de Serapia Bueno, Serapia tiene cuatro integrantes, tres colombianos y un argentino El argentino es el guitarrista, se llama Martín Cuaglia El baterista es Santiago Rudas El bajista es Juan David Cartaño y yo soy la cantante Manuela Forero Yo diría que Serapia es un grupo de rock alternativo Alternativo a qué? No lo tengo muy claro Pero tenemos influencias en común Que por ahí en el rock español van cosas de Argentina Como Charlie García o Sumo Acá nos gusta mucho a Tercio Pelados y nos ha influido Y nos han dicho que sonamos parecidos Y bueno, los Beatles nos gustan mucho a todos Y yo diría que una mezcla de varias de esas cosas Y quizás otras más que ahora mismo no me vienen a la mente Por el sonido de Serapia Nosotros nos conocimos en el 2006 en Buenos Aires Somos tres colombianos y un argentino Los tres colombianos llegamos en el 2006 a estudiar música a Buenos Aires Y llegamos a la puerta de la casa de Martín Por conocidos en común Y ahí se empezó a formar Serapia Nos conocimos y empezamos a desarrollar una química personal y musical muy fuerte Y decidimos hacer Las canciones de Serapia las compone Serapia O sea, los cuatro que integramos el grupo Nos sentamos en una mesa una vez por semana a eso a componer Y todos nos involucramos a la letra y a la música Ahí tenemos un video hecho de una canción que se llama Feliz no cumpleaños Que está en el primer disco El video lo dirigieron dos personas que son Martín Diallo y Juan Pablo Zuluaga Un argentino y un colombiano Lo rodamos en Buenos Aires en marzo Y fueron dos días hermosos de grabación entre amigos y hermanos Estuvo una maravilla Y el otro video es del video de escucha en la canción que le dio el nombre al disco Este video lo hizo Mateo Rudas Y bueno, en realidad un crew que se llama La Casa Swing Zombie Lo lideró Mateo Rudas pero se volvió un proyecto colectivo Este video se estrena el 6 de agosto en la presentación de Casa Ensamble Los invito a todos a que vayan a acompañarnos en este estreno Viene de cuatro personas que se comprometen a contar lo que les pasa Lo que sienten Todos sabemos, música, estudiamos música Pero creo que eso ayuda hasta un punto Después hay que poner algo... Hay que desnudarse y mostrar quién es uno Y atreverse, ¿no? Y por ahí eso es lo que nosotros hacemos Y bueno, es lo que vuelve una necesidad Tocar con Serapia Y justamente por esa razón Yo creo que a mí lo que más me motiva a Serapia es que cada día me enamoro más de ella Y cada día me dan más ganas de que el proyecto crezca Y cada día me dan más ganas de estar con los chicos y de no soltarlos nunca Porque siento que de una manera muy fuerte eso se transmite Tanto en Buenos Aires como en Bogotá Hay públicos muy distintos El público bonaerense es más pasivo, es más observador El público colombiano es mucho más eufórico Entonces son dos estados totalmente distintos en las presentaciones Están buenísimos, como uno tiene sus cosas y el otro tiene sus cosas Está bueno Esta vez estamos en Bogotá haciendo una gira de siete conciertos Empezamos la semana pasada en la hamburguesería de Usaquén El sábado tocamos en el Anónimo La próxima semana tocamos en Casa Ensamble El 6 de agosto, jueves 6 de agosto Y cerramos la gira el 8 de agosto en Music Factor Saludo a todos los lectores de blog.com.co Gracias por acompañarnos Chau Chau Gracias por ver el video